Si hablamos de este lugar seguramente enseguida lo vamos a asociar con un paraíso Estamos en las Antillas Holandesas y vamos a conocer Curacao Estamos a solamente 50 kilómetros de Venezuela Pero sin embargo, este lugar fue conocido durante prácticamente toda su historia como parte de las Antillas Holandesas Aunque en el año 2010 se independizó, hoy forma parte de las Islas del Reino de los Países Bajos Ese es su nombre oficial Es una hermosa ciudad, sobre todo su centro histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Estamos en Curacao La llegada a Curacao es muy llamativa ya por la rambla que va rodeando todo el puerto antiguo Y llega hasta la ciudad histórica que no solamente está muy bien conservada Mantiene edificios de la colonia holandesa que algunos tienen más de 100 años de antigüedad Y hay que observar cómo se presenta la ciudad frente al visitante De todos colores, parece una postal preparada para recibir a los que llegamos a conocer la isla Así que vamos a cruzar ese puente peatonal y vamos a conocer la antigua ciudad de Willemstad Estamos del otro lado del puente, ya en el centro histórico de Willemstad Y notamos que los edificios históricos son tiendas Aquí se vende todo tipo de productos, incluso muy caros como diamantes Tengamos en cuenta que este es uno de los principales puntos turísticos que hay hoy en esta zona del Caribe Sin embargo, el turismo no fue muy desarrollado hasta los últimos años Teniendo en cuenta toda la historia de este lugar Principalmente este era un puerto que se utilizaba sobre todo como base por los españoles Para luego seguir conquistando el continente americano Este monumento que vemos en el centro de Willemstad Podría pasar desapercibido si no tenemos en cuenta dos cosas Una, que se trata de un judío Y otra, que la base está escrita en tres idiomas El holandés, un dialecto local y el portugués Los holandeses, por supuesto, al ser colonia tuvieron mucha importancia en este lugar El dialecto local tiene mucho que ver con que este sitio además fue centro de comercio de esclavos Y todavía los dialectos africanos se conservan hoy Y que los portugueses tuvieron tanta importancia en este sitio Como que terminaron dándole el nombre actual al lugar ¿Por qué? Es un monumento a un judío Cuando las colonias sefaradíes de España fueron expulsadas Llegaron en gran parte a esta isla Y se instalaron hasta el día de hoy Por lo tanto, aquí podemos encontrar por ejemplo La sinagoga en ejercicio más antigua de esta parte del mundo Diferentes culturas se fueron asentando en la isla Y como siempre tuvieron un espacio hasta hoy en este lugar En Curaçao viven unos 175 años 65.000 habitantes 68 nacionalidades Esto nos da una idea de la cantidad de personas de todas partes del mundo Que eligen hoy vivir en esta isla La isla además tiene otro atractivo muy interesante para los pobladores Tiene una seguridad absoluta Y por eso también mucha gente viene a vivir a este lugar Buscando la tranquilidad ¿Cuánto haces Querétaro? 11 años ¿Y por qué viniste de Perú? Pues mi familia me trajo a estudiar Cuando tenía 15 años La isla es muy bonita, muy tranquila, muy segura Y pues estoy aquí ¿Qué idiomas se hablan? Porque yo vi por ejemplo en holandés Español mucho Y hay un idioma local, ¿no? Hay como un dialecto Es un dialecto que se llama Papiamentu Papiamentu consiste en muchos idiomas Es un mix de varios idiomas Tiene mucho portugués, español Tiene palabras en inglés, holandés Y también tiene un par de palabras en africano Eso hace el Papiamento En realidad se habla cuatro idiomas Todavía el idioma oficial es el holandés Después le sigue el Papiamento, el inglés y el español La gente local habla los cuatro idiomas Yo no soy local, yo soy de Perú Hablo solamente tres idiomas Cuando tú escuchas hablar a los locales Lo mezclan Y pues se escucha bastante el español Portugués y también mucho inglés Pero palabras Que cuando los hablan rápido Pues a veces no lo puedes captar muy bien El primer pila de la economía es petróleo En la refinería Después le sigue el turismo Después le sigue las bancas privadas Después le sigue la zona libre De impuestos como Panamá, Zona Franca Y por el último tiene un astillero Esos son los cinco pilares de la economía Ahora estamos llegando a la playa ¿Las playas son privadas o son públicas? Hay playas privadas y hay playas públicas Ahorita estamos en una playa privada Aquí te cobran la entrada Tres dólares cincuenta por entrar a esta playita El agua de esta zona, de estas playas Es muy tranquila Claro, depende de qué lado de la isla Porque esta isla está ubicada De una forma en que Estos vientos se dan de uno u otro lado Como estamos en el Caribe Porque esto es una playa paradisíaca Acá palmeras, agua turquesa transparente Bueno, todo lo que se puede esperar del Caribe Así que qué estamos haciendo acá Vestidos en la arena, en la orilla No tengo idea Vamos a sacarnos, a poner la malla Y vamos a disfrutar del agua del Caribe Y ahora vamos a entrar a un acuario Imagínense, vean, yo estoy realmente maravillado con el color del agua Es algo increíble Un turquesa totalmente translúcido Me asumo acá abajo y veo los peces como si estuvieran volando Y en medio de esta maravilla hay un acuario Donde podemos ver por el fondo del mar Vamos a conocerlo Entramos, se ve por una escalera Y aquí hay unos cristales En donde podemos ver el arrecife Estamos dentro del acuario A mí me llama la atención acá las edificaciones Que prácticamente no tienen puertas ni ventanas Y eso es porque la temperatura de la isla es constante Durante todo el año Hay una brisa permanente Pero nunca hace frío Entonces lo que pasa es que siempre nos encontramos En estos espacios abiertos Donde no hay cerramientos prácticamente Acá empieza el acuario Tenemos representados en distintos lugares En zonas del arrecife Y de este lado hay un manglar En el manglar hay flamenco rosado Que además son uno de los símbolos de la isla Porque hay enormes lagunas que vamos a ir a visitar En donde viven estos flamencos Que según lo que comen es el color que adquieren Pero eso lo vamos a ver más adelante Mientras tanto vamos a seguir recorriendo el acuario Yo voy siguiendo a los niños Porque son los que más se divierten Y recién estaban todos aquí tocando Y resulta que esta parte está preparada justamente para eso Hay pepinos de mar Hay langostas Y en este lugar hay erizos de mar Varias veces pisé y me incrusté sus púas en los pies Largan como un veneno Un ácido que realmente es muy 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 doloroso Pero me acaban de explicar Que en realidad estos animalitos solamente tienen las púas para defenderse Los podemos hasta tocar Voy a poner mi mano por debajo del erizo Y lentamente para que él no sienta que lo estoy atacando Lo voy a levantar Entonces me explicaron que de esa manera No hay forma de lastimarse Y el erizo tampoco Por lo tanto vamos a intentarlo Voy a meter la mano Y voy a intentar levantar el ericito Por debajo de la arena Y lo levanto Y siento como que se mueve Se camina por la mano No me está pinchando para nada Las mismas púas son como patitas Que se van apoyando en la mano Y no me hace absolutamente nada Vamos a dejarlo que siga su camino Otra cosa interesante de los erizos Es que acá los vemos Que para protegerse ellos mismos Agarran piedritas y caracolitos Los succionan y los meten entre sus púas Para camuflarse Entonces vemos acá algunos que ya tienen Algunas piedritas alrededor Es impresionante como la naturaleza se adapta a cada ambiente Como si nosotros los seres humanos no los agredimos Podemos convivir en armonía Porque bueno cuando uno va caminando por la playa En el arrecife y pisa uno Obviamente es una defensa Y uno sale lastimado Pero de esta manera podemos ver como viven Y bueno No molestarlos No molestarlos y aprender de ellos también Cargan piedras En la naturaleza cargan hojas O también cargan caracolitos para protegerse Ese es como un instinto Y cuando en un lugar aquí Se experiencia que también ellos succionan Alrededor del cuerpo entero Tienen patitas que succionan Y en este lugar hay mantarrayas Yo me acuerdo en Colombia En realidad cerca de este lugar En la isla de San Andrés En un lugar en donde las mantarrayas venían Y las podías hasta tocar Porque se acercaban a comer Lo que tiraban los pescadores Vamos a verlas en su ambiente natural Eso es una mantarraya Tienes que tener cuidado con la mantarraya La parte de atrás, ahí está La parte de abajo Es que coge agua Y se la traga Y como tiene nariz aquí Viene Y el agua se le sale por aquí Por la nariz Mientras limpian el pescado Los cardúmenes se acercan Y también las mantarrayas Las mantarrayas come peces muertos Por eso comen carne No comen zanahoria, manzana y nada de eso Solamente comen peces muertos ¿La tienes? ¿La tienes? Sí, la tienes ¿La tienes? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿La tienes? ¡Ey! 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 ¿Alguna vez agarraste una? ¿La tienes? Sí, cuando estaba vestido ¿De qué? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿Alguna vez agarraste una? Ahí está ¿Dónde están? Y nosotros somos señores pesqueros Ahí viene la guantarraya. Ahora estamos en un lugar que nos permite ver debajo del arrecife, por lo tanto vamos a observar la cantidad enorme de peces que hay en este lugar. Donde conviven robalos, hay barracudas, hay tiburones, hay rayas y un montón de otras especies que hacen una simbiosis en el arrecife. Pero vamos a verlo desde abajo. El acuario tiene un área de delfines, estamos en el momento en que los cuidadores, los entrenadores están con ellos, así que vamos a ver cómo trabajan. Es impresionante cómo responden al pequeño estímulo, obviamente reciben una recompensa en comida. Tienen tanta respuesta a los pequeños gestos que solamente con un movimiento de manos o un silbato los delfines hacen un montón de cosas. Y justo coincidimos con que vino una escuela de niños, muy pequeños aquí en Curaçao, que están encantados cada vez que los delfines hacen algo. Ahí detrás está el mar y todo lo que vemos aquí es parte del acuario. Gran parte de los animales que hay aquí adentro son rescatados. Por ejemplo, los flamencos, hay uno incluso que tiene una pata quebrada que está en recuperación, y tiburones. Pero también hay una posibilidad de que entre estos animales que siguen estando dentro del acuario podamos interactuar. verlos a través de algunas especies de cápsulas de vidrio, abajo del agua, o también algo que están haciendo por ahí atrás es alimentando a los tiburones. Hay un vidrio debajo del agua, unos pequeños huecos en el vidrio y uno le puede dar peces, mientras el tiburón, en este caso es una especie de tiburón limón, es bastante grande y tiene una mandíbula muy potente, agarra el pez, yo no sé si me voy a animar a hacer eso porque, bueno, donde un dedito se te pase por adentro del huequito, capaz que el tiburón condimenta al pez con algo más, así que creo que prefiero verlo, vamos a ver los tiburones. Aquí debajo están los tiburones que son realmente enormes, y ahí hay gente alimentándolos, yo creo que voy a pasar de alimentar estos tiburones. Ya tuve una experiencia hace tiempo en Sudáfrica en donde me metí adentro del mar, en el océano, adentro de una jaula, en donde los tiburones blancos pegaban contra mi cara prácticamente. Como el agua está helada, que parece un traje bastante grueso, pero los tiburones ya están llegando, están rodeando la jaula, y con la carnada están acercando bastante al barco, así que ya es el momento de bajar. Llegó el momento de la verdad. Hasta el momento de entrar a la jaula, mi principal preocupación no eran los tiburones, pero al bajar uno se da cuenta realmente del lugar donde está y se olvida absolutamente de todo. Lo único que te separa del tiburón es una reja bastante abierta de metal que además tiene una gran separación por donde sale perfectamente la cabeza o la mano de una persona. Y si todo esto era poco, después abajo me di cuenta de que cuando le sacan la carnada, el tiburón sigue buscando comida y arremete contra la jaula para comernos a nosotros. Es realmente una de las experiencias más fuertes que se pueden vivir y una actividad ideal para los que buscan emociones fuertes. Después al salir me di cuenta que a algunos de los tripulantes que iban en el barco le faltaban varios dedos de las manos y me quedé pensando si habían sido por un accidente o por sacar la mano para fuera de la jaula. No fue una experiencia demasiado agradable así que prefiero no alimentar a estos señores. Ahí se ve bien el acrílico y los huequitos por donde le dan de comer a esos enormes tiburones que van ahí atrás. En esta vez no me van a agarrar. Lo que sí es interesante de los tiburones es que tienen muchísimos sensores. Tienen sensores de electricidad, de presión, tienen olfato y además algo muy interesante. Pueden mover cada ojo de manera independiente como un camaleón. Un ojo pueden mirar atrás, el otro hacia adelante y de esa manera pueden detectar el alimento. Además en este momento estamos en temporada de apareamiento de los tiburones. Y nos damos cuenta porque algunos tienen la aleta de arriba quebrada. Eso es porque el macho muerde a la hembra para aparearse. Muchas veces la aleta se quiebra y por eso cuando es época de apareamiento vemos a tiburones de esa manera. Que no es que se hayan lastimado sino que es parte de su forma de vida. Muchos animales comparten este tipo de actitud. Por ejemplo los gatos, los leones. Los gatos prácticamente hacen lo mismo. El macho muerde a la hembra para demostrarle que se quiere aparear. Y bueno, si la hembra no quiere se pelea. Eso es lo que pasa con los tiburones. Algo también interesante de los tiburones es la gestación. Tienen alrededor de 20 bebés tiburones dentro de la panza de la madre. En unas cápsulas como unos huevos. Eclosionan, o sea nacen dentro de la panza. Y luego los tiburoncitos bebés más fuertes dentro de la panza de la madre se van comiendo a los más débiles. Hasta que solamente quedan los más aptos. Son vivíparos, no ovíparos. No ponen huevos. Pero sin embargo sí generan una especie de huevo adentro de la panza. Y de esa manera van quedando los más fuertes que son los que nacen vivos. Todo esto aprendimos hoy de los tiburones. Que realmente es una especie muy evolucionada, antigua e interesante. Y nosotros generalmente la asociamos con algo peligroso. Pero la verdad es que somos los seres humanos el peligro real para los tiburones. Música 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 Gracias.